Valladolid y Valencia se enfrentaron con muchísimo viento en el José Zorrilla. Disparo de Sandro. Aquí el remate envenenado que salva Jordi Masipa. La salida de un saque de esquina en la pugna entre Joaquín y Gabriel Paulista. Sandro para que se luzca. Chaume después marca pero en fuera de juego en Esunal. Llegaba el partido cinco jornadas sin ganar y sin marcar el Real Valladolid. Invicto con cuatro jornadas en Liga y una en Champions del Valencia. Punto estuvo de llegar el tanto con el disparo de Enesunal. Aquí es Cherisev y cómo acompaña a la banda Jordi Masipa para evitar la segunda jugada de cualquier jugador del Valencia. Oscar Plano disparo. Buena intervención de Chaume que mantenía a raya los delanteros del Real Valladolid. También aquí cómo llega y accede a ese balón Sergi Guardiola y la parada de Chaume. Aquí llega también Chaume pero tarde porque saca el balón de dentro. A disparo de Sergi Guardiola en el minuto 83. Rectificó Pizarro Gómez tras esa imagen congelada para conceder el gol. Aquí tuvo Guardiola la sentencia definitiva pero Chaume adivina el disparo. Hasta que aparecía el talento de Dani Parejo, la precisión de Ferran y el oportunismo de Manu Vallejo para lograr su primer gol con la camiseta del Valencia en la Liga. Reaccionó tarde pero reaccionó el Valencia de Celades al final Valladolid 1, Valencia otro.